Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, esto es un nuevo desayuno, el desayuno del martes Y en esta ocasión, más que ser un desayuno opinando sobre algo, va a ser un desayuno informativo A ver, ¿por dónde empiezo? No sé si es la capturadora, por eso tengo una cara, me estoy viendo ahora mismo y tengo una cara Porque es que me da una impotencia, una raya, eh... Espera, sí, vale, vale, se está grabando bien A ver, eh... Tengo pequeños problemas en el paraíso youtuber La capturadora de 3DS funciona a cachos, ¿vale? Lo he intentado calibrar y sigue funcionando de la misma forma, con lo cual poco puedo hacer Eh... Me he bajado los drivers de nuevo, he desinstalado la capturadora, la he vuelto a capturar... a instalar Y me pasa exactamente lo mismo, es que me da igual realmente, eh... Os comento el problema, ¿vale? La capturadora funciona bien, pero en vez de ir a determinados frames, por así decirlo Eh... Llega un punto en el que se corta y vuelve a empezar, se corta y vuelve a empezar Me pone no valid data y vuelve a empezar Por eso, eh... No he podido grabar hoy Pokémon Eh... Lo he intentado de todas, todas Es un problema que ha surgido hoy, así, de la nada No entiendo el por qué, realmente Eh... Y por más vueltas que le doy a... 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 Porque puede ser Sigue yendo igual Igualmente, el X-Split estaba empezando a fallar un poquillo Tarda como dos siglos, más o menos, en abrirse No, hombre, dos siglos es mucho Pero sí que tarda, pues, alrededor de cinco minutos en abrirse un programa, ¿vale? Esto yo no sé si es por el ordenador, porque ya... Lo tengo muy petado, porque ya se ha quedado obsoleto No entiendo, no entiendo muy bien las razones del por qué puede ser Con lo cual, eh... Decidido hacer algo, ¿vale? Ahora mismo tengo el ordenador funcionando Está, eh... Por así decirlo Comprimiendo los archivos que sí que voy a necesitar en un futuro O sea, tengo mi carpetita del canal Con todos los archivos Eh... Tengo mi carpetita personal Todas estas carpetas las estoy comprimiendo Para meterlas en un disco duro Y voy a formatearlo Voy a dejarlo... O intentar dejarlo como nuevo Luego le voy a hacer una... Bueno, de hecho le debería de desfragmentar el disco duro un poquito Eh... Voy a hacer todas estas acciones Lo único que, claro, esto impide que durante unos días No sé cuántos El canal tenga el funcionamiento que está llevando habitualmente, ¿vale? Que son de más o menos tres vídeos mínimo diarios Uno de Pokémon, uno de los más Más estos desayunos Eh... Pero tengo buenas noticias En parte, ¿vale? Pokémon no va a haber mañana Porque no puedo grabarlo Ya lo estoy diciendo Pokémon es una serie que... Que prácticamente grabo el día anterior Eh... Por lo que... Bueno... Esto me lo impide Con lo cual mañana no va a haber Pokémon Tenía intención de que hubiera dos capítulos Cosas del destino Smash Bros De Wii U Bueno, Smash Bros de Wii U Smash Bros La senda del guerrero Eh... Sí que es una serie que grabo con antelación Porque... Eh... Y os comento el porqué Eh... Los archivos tardan mucho en renderizarse Tardan muchísimo en subirse Estamos hablando de dos horas Cuando un capítulo de Pokémon a lo mejor me tarda Diez, quince minutos, ¿vale? Eh... Por lo que... Bueno... Básicamente... Mmm... Los grabo días antes Y tengo... Eh... Programados Y... Bueno, ya listos De hecho Hasta el sábado ¿Vale? Estamos a martes Miércoles, jueves, viernes Y sábado Martes incluyendo hoy Eh... Todos esos días va a haber capítulos de Pokémon Con lo cual, bueno No hay problema alguno con... O sea, de Pokémon de Smash Bros De la senda del guerrero Con lo cual, en cuanto a eso No hay problema Desayunos Este desayuno lo estoy grabando Y según lo grabe Antes de ponerme a formatear el ordenador Lo primero que voy a hacer es renderizarlo y subirlo Eh... Para que, por lo menos este contenido Es que pueda llegar a ver la luz Porque si no Eh... No sé cuánto tiempo va a tardar en formatear No sé cuánto tiempo voy a tardar en estabilizar el ordenador Por así decirlo Y que vuelva a toda la normalidad Eh... No sé si es la capturadora No sé si es el ordenador O sea, vamos a intentar esto Que es la última opción Y si funciona, pues bueno Tengo que subir este capítulo antes De formatear el ordenador Eso lo tengo muy claro Eh... A ver A ver Es que no, no, no Tengo ni idea de qué iba a hacer Ah, sí, claro Bueno, el problema este Tuve un problema muy parecido con la capturadora Que parecía que era la capturadora Pero no, ¿vale? Eh... Tuve un problema Que... Que bueno, mi amigo Megakai Seguramente al comienzo de tener la capturadora Os lo comentó Y es que Eh... Tenía un... Una cosa beta Por así decirlo Que lo que hacía esta Función beta de la capturadora Era que mediante USB Sin necesidad de Incluirle Eh... Un... Un 3,5 A la consola Podrías capturar el sonido Junto con el vídeo, ¿vale? Eh... Esta es una función Que me ha funcionado muy bien Siempre Exceptuando Bueno Se le fue un día la pinza Y dejó de funcionarme Es el único problema Que he tenido con Eh... La capturadora A causa de esto Eh... Cuando formate Eh... No encontraba Los drivers del ordenador Entonces Eh... Tuve que Estar grabando Un montón de tiempo Con el de 3,5 Y en alguno de los vídeos Si os paráis a mirar Fijamente Bueno, si os paráis a mirar No, si os paráis a escuchar Con atención Escucharéis un Un pitido ¿Vale? Eh... Esto Instalándolo en los drivers Eh... Del ordenador Lo pude Eh... Corregir Y... Y la verdad es que Hasta el día de hoy Me ha estado funcionando bien Entonces Lo dicho No sé cuánto voy a tardar Espero que mañana pueda grabar Pokémon A Tutiplen Eh... Si mañana funciona todo bien Eh... Estoy pensando en coger Y como compensación Hacer Eh... Un directo Y... Y bueno A ver A ver qué pasa Es que no puedo deciros nada más ¿Vale? Hoy en el canal Ya os lo he dicho todo Con todo lo que he hablado Yo creo que ya está Más que Dado por Sentado ¿No? Entonces A las 9 vais a tener esto Lógicamente Que lo estáis viendo A partir de las 9 Y luego a las 5 vais a tener La senda del guerrero Como todos los días ¿Vale? Los de Pokémon Hoy Eh... Por lo menos hoy serán suprimidos Eh... Esperemos que mañana Pueda volver a la normalidad Y... Eh... Que además pueda Volver con Un desayuno Eh... Como los que vienen siendo habitualmente Los que estoy haciendo habitualmente Entonces Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Siento mucho los inconvenientes Que... Que... Que mi ordenador Que le voy a pegar un zapatillazo En la nuca Haya... Haya podido causar Y... Y nada Me voy a poner corriendo ahora A ver si puedo coger Y... Y formatearlo Y dejarlo todo bien Y por lo menos A lo mejor sí que tenéis Eh... Porque... Porque pueda grabar uno Por lo menos Así que... Bueno Vamos a ver qué pasa Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego